¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? El verano ya está dando sus últimos coletazos, estamos muy próximas a entrar al otoño-invierno. Bueno, sé que en las del hemisferio sur estáis a punto de entrar en primavera-verano, no os preocupéis que también os tengo en cuenta y estoy preparando vídeos para vosotras. Pero bueno, esta es para las que vamos a comenzar el otoño-invierno, para inspirarnos, para crear nuevos looks, nuestros nuevos outfits y mirar más o menos las tendencias que nos trae la moda para este otoño-invierno del 2022. Os muestro looks muy sencillos, muy básicos y la mayoría de ellos, cierto que pueden ser ropa de última tendencia, pero también muy clásica y muy atemporal. Como pueden ser los cuadros, las camisas de cuadros las vamos a ver mucho, así como los vestidos de punto, las faldas largas, acampanadas, pantalones acampanados, cinturas altas. El verde kaki o verde oliva también está en tendencia este otoño-invierno. Las botas muy, muy altas también se van a ver muchísimo. No a todas nos favorecen, así que las que os favorezcan y os sienten bien, pues adelante. Los suéteres o jerseys estilo capa también se van a usar mucho este otoño-invierno. Los jeans, por supuesto, siempre se usan, las camisetas estampadas, las rayas... Aquí acabamos de ver otro look con botas altas. Pantalones blancos, que ya llevamos unas cuantas temporadas viéndolos. El estampado Animal Print, si tenéis piezas con este estampado, utilizarlas. Es un estampado que ya ha quedado como un clásico atemporal. Aquí vemos un jersey de los que os heis hablado, tipo poncho o capa. Los cuadritos bichí, los lunares. Los leggings. El color verde oliva, combinado con el color vino, acabáis de ver que queda genial, precioso. Luxi Outfit, los que os muestro, muy sencillos y muy básicos. Las faldas tenis o jeans, las hemos visto muchísimo esta primavera-verano y las vamos a seguir viendo este otoño-invierno. Por supuesto, los colores del otoño, como los marrones, los beige, los tonos tierra. Segurísimo que vais a poder hacer muchísimas de estas combinaciones que aparecen en el vídeo con prendas que tenéis en vuestro armario de otras temporadas, seguro. Si la prenda no es exactamente igual, no importa, simplemente escoger el concepto, la idea. Las gabardinas, una prenda de fondo de armario que no debería de faltar nunca. Siempre se llevan, son atemporales. Otro suéter estilo poncho. Faltas abotonadas, que también las hemos visto ya esta primavera-verano. Cinturones por encima de las chaquetas de los blazers. Cinturones por encima de las chaquetas de las chaquetas de las chaquetas de las chaquetas. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.